Compartimos esta mesa con Luis Canela, quien es precandidato a diputado por la provincia de Espaillat, por el Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, un placer tenerle por acá. Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, muchas gracias, darle la gracia a Dios por permitir que nosotros, a través de este medio, que es un toque de queda cada mañana. Luis. Y en este momento la provincia de Espaillat es un toque de queda porque hay una persona que quiere legislar por esa provincia. Don Luis, fui los otros días al municipio de Moca, entrando en la calle, y eran algunos meses, creo que lo llegué a comentar aquí, me sorprendió la cantidad de propaganda política que hay en la entrada de Moca, con mucho tiempo antes de la acción. ¿Cuál es el escenario que se está dando en la provincia ahora? Bueno, en ese caso, yo creo que en el país, como la provincia de Espaillat, yo hice mi propaganda y para poderla colocar, me dio mucho trabajo cuando yo la... No encontraba espacio. No encontraba, con esos potos de luz, no encontraba el espacio para nosotros lograr colocar esa propaganda, que es algo muy lamentable, pero nada, nosotros estamos preparados, gracias a Dios, para lograr de ser un representante de esa provincia que lo necesita. ¿De qué área, de qué parte usted viene a representar, y cuál sería la inclusión en Moca donde usted estaría postulándose? No, Moca no tiene circuncrición. No, es una circuncrición en sí misma, ¿verdad? Sí, una sola. Estuvimos luchando porque nosotros estamos residiendo en el municipio de Gaspar Hernández, en Veragua, que es un distrito municipal de la provincia, y se han luchado para que se hiciera una circuncrición en lo que Jamau, Gaspar Hernández, que es una zona bien amplia, pero no se ha logrado. Al contrario, mejor no quitar un diputado. Claro, porque es en función del último censo a nivel de la cantidad poblacional. ¿Qué tiene el PRM en Moca en el Congreso? ¿Tiene algunos legisladores? Sí, tiene dos diputados. Tiene dos diputados. ¿Y cuánto le van a quedar ahora? ¿Qué pasaría con sus aspiraciones? ¿Se lleva uno de estos dos diputados de insistente o hay espacio para más? Mire qué sucede, ahora de cuatro diputados que lleva la provincia, Usted sabe que para el senador que gana llevarse tres diputados, tendría que sacar por la profesión de voto una gran alta cantidad, un porcentaje. El 50, el 60%. Tendría que pasar del 62% para sacar los diputados. Los tres diputados. Tres diputados. Entonces, ahí quedarían dos diputados y dos diputados, porque van a ser los partidos mayoritarios que vamos a estar compitiendo. Y como está el PRM en estos momentos en la provincia para allá, yo estoy seguro que de dos diputados no llevamos casi tres porque... ¿Así? Sí, sí. Está para bien. Cándula, pero más allá de la seguridad en el voto por lo que pueden representar los partidos, ¿cuál es la oferta en términos de desempeño legislativo que usted le promete a esa comunidad que piensa que pueda elegirlo? Sí, mira, yo tengo una gran preocupación con lo que es la provincia de Payá en estos momentos. En la provincia de Payá nos vamos a los hospitales, que es la parte representativa que nosotros vamos a asumir los que es en esa provincia. En el hospital de Gaspar Hernández, donde yo resido, en estos momentos la sala de cirugía no tiene ni aire acondicionado. Ustedes se imaginan haciéndole una operación a una persona. Usted va a ese hospital y una gente que sufre de diabetes, que yo fui testigo de eso, no tiene ni para medir el azúcar. ¿Pero usted lo refiere para tratar de implementar acciones de índole social, de apoyo a la comunidad, o piensa traducirlo en alguna iniciativa legislativa? Sí, lo queremos hacer primeramente como de las provincias representantes. Entonces, traerle al ministerio, porque nosotros le vamos a ser una persona de lo que vamos a estar, pidiéndole, exigiéndole al Estado, al gobierno, y sumestiendo también, motivando lo que es el 5% para el sector salud. Es necesario. Sin embargo, el gobierno resalta que Moca ha sido una de las provincias donde más inversión ha tenido. Tiene ministros en el gobierno, gente preocupada. El presidente Medina ha estado siempre pendiente. Es un senador muy activo en todo lo que tiene que ver con las necesidades de su provincia. ¿Usted cree que con el PRM podrá encontrar ese nicho necesario para abrirse las puertas, usted representando a una nueva generación? Qué bueno que ustedes me hacen esa pregunta, porque yo entiendo que la provincia más olvidada que tiene el país se llama la provincia de Payabuco. Una cosa es lo que le dicen aquí en la capital a ustedes, y una cosa es nosotros los que somos residentes de esa provincia. Porque si es así, allá se va a hacer una huelga en Moca, el 14, de más de 30 agrupaciones, que son los peregrinos, que están motivando eso, y es pidiéndole obras que no se han cumplido, pidiéndole al presidente que les cumpla 44 millones que fue y le ofreció hace 3 años a uno evanista en Moca para un invernadero, 20 para lo evanístico, y 24 para un invernadero, y no se ha cumplido. Pero déjenme decirles que el hospital del municipio de Moca, hace 3 años se inauguró lo que fue una sala de cuidado intensivo, y todavía eso no se ha habilitado. Y usted hace mucho énfasis en toda la parte hospitalaria. ¿Hay algún otro sector que requiere también de intervenciones de los representantes, como decir, del orden de toda la provincia o de cada uno de sus municipios? Sí, mira, nosotros estamos muy preocupados con lo que es la juventud, lo que está sucediendo con la juventud en el día de hoy. Yo vi que el ministro de Educación dice en esta semana que a él le preocupa mucho ver los jóvenes que están dejando los estudios para dedicarse al béisbol. Y yo le digo que no, no están dejando los estudios. Están dejando los estudios porque no tienen los recursos suficientes para terminar, y lo dejan también los estudios porque no están garantizados a un empleo. Y están dejando los estudios porque se están yendo a la delincuencia, lamentablemente, porque el Estado dominicano no se le está haciendo garante a esos jóvenes para que cuando salgan y terminen su universidad, donde puedan ir. Pero también están dejando la universidad porque ellos no se le están dando un intensivo para lograr continuar su universidad cuando salen de bachilleros. Entonces, mire, el PRM tendrá como partido su primera gran experiencia, un gran desafío. Surgen, vienen del PRD como estructura política, y a veces uno no logra ver con claridad cómo el PRM ha podido ir estructurando la parte política, la plataforma política, para sustentar las candidaturas de ustedes en la boleta. Ahora, con este acuerdo entre el PRD y el PLD, ¿cómo queda el escenario, por ejemplo, para el PRM en la provincia de Pallá? Bueno, lo primero es que la provincia de Pallá, que yo tenga conocimiento, no lleve un candidato a síndico. Que sea del PRM en los acuerdos, por lo debilitado que quedó el PRD en la provincia de Pallá. El PRD se fue a pleno, la totalidad completa en esa provincia, con el PRM. Para nosotros, en la provincia de Pallá, el PRD no existe. Y es la realidad, los diputados están en el PRM, los regidores están en el PRM. Yo creo que un solo regidor en los que es la provincia está en el PRD. Entonces, nosotros estamos haciendo una plataforma de una manera que fue necesario. Ese PRM parece que fue Dios, porque ya veíamos que con un presidente del PRD se une a lo que el partido de la liberación dominicano. Eso quería dejar dicho que ya eso estaba venido en camino. Y lamentablemente la democracia de nuestro país debemos de tener mucho cuidado, de mantenerla, porque esa es la esperanza de un país, la democracia. Hay que seguir apelando a la voluntad divina para que entonces los porcentajes se sigan incrementando, sobre todo en el orden presidencial. Pero usted es precandidato en estos momentos. Precandidato. Precandidato. Dice que prácticamente de manera desierta con el PRD, pero dentro del PRM hay otras precandidaturas contra las cuales tendría que competir. ¿Y cuándo se define ese proceso de la definición de las candidaturas y por cuál medio dentro de su partido? Mira, nosotros, en el partido que nosotros me limitábamos antes, que era el PRD, que ya eso para nosotros no existe. No, pero háblenos del PRD. Sí, entonces, a Gaspar Hernández, donde nosotros estábamos recibiendo, siempre como partido ha sido una sincuncrición para sacar su candidato. Y el único candidato que está aspirando del municipio de Gaspar Hernández para la provincia de Payá soy yo. Entonces, a nosotros se nos ha dicho en varias ocasiones que a Gaspar Hernández se le va a asignar a ese diputado para competir general, porque no hay sincuncrición en la provincia de Payá. Entonces, nosotros, sí hay varios diputados, precandidatos en la provincia de Payá. Hay siete que están aspirando en estos momentos, que estamos aspirando a esa posición, pero hay dos que están reservadas, que fueron dos diputados actuales que se quedaron, que el partido se las reservó por la lealtad que hice al PRM. Porque no levantaron la mano para la constitución. Y porque no levantaron la mano, porque son hombres valientes, que eso debemos felicitar a esos diputados por la valentía que tienen. Por la explicación que da, quiere decir que Gaspar Hernández tiene asignada ya una diputación. Prácticamente ya... En este caso sería usted. Sí, perfectamente. Ya nosotros estamos, y no Gaspar Hernández, sino que estamos haciendo un trabajo para la provincia completa, y vamos a hacer ese trabajo, porque nosotros en la encuesta nos dan un buen porcentaje dentro, no solamente del PRM, sino con todos los precandidatos. Pero, y aquí surge una cosa interesante, ¿está el partido en condiciones de hacer procesos internos con éxito? Mira, el partido lo ha dicho claro, donde no hayan acuerdos, se va a hacer una convención. Allá, porque allá han surgido tantas personas que están aspirando a regidores, síndicos, senadores, diputados, pero nosotros, como le digo, ya nosotros prácticamente tenemos esa diputación. Asegurado por el trabajo que hemos hecho, los que le hemos mostrado a nuestro pueblo, ya nosotros, gracias a Dios, creo que somos candidatos y vamos a ser diputados. ¿Y qué garantía usted tiene? Porque parece que a Héctor Guzmán no le cumplieron. No, porque Héctor Guzmán aspira a las candidaturas a nivel nacional. Yo pienso que, con el mayor respeto, nosotros estamos armando un muñeco. Yo creo que esas candidaturas a nivel nacional se deben de dejar para las alianzas de lo que es la convergencia. Pienso yo. Usted ha estado en otra posición pública, ha tenido otro... Somos regidor actual del municipio de Gaspar Hernández. El regidor de la gente. Sí. ¿Quién pertenece? ¿Quién pertenece la alcaldía actualmente? Es de Reformita. El partido de Reformita. Sí, sí. ¿Y ha tenido buenos éxitos aportado a esta gestión? Le hemos aportado y fuimos presidentes de la sala capitulada y fue cuando más, con el mayor respeto que se merecen los demás presidentes que están y que han estado, fuimos las personas que más hicimos y propusimos lo que fue de estar cada día pendiente a los municipios, de que ellos solicitaran lo que ellos quisieran en ese pueblo, para el desarrollo. Fuimos nosotros los que... Bien. Pues, don Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y esperamos que Dios y todo lo poderoso que el próximo presidente sea Luis Abinader para que este país marche correcto. Bien, pues, agradecemos a Luis Canela, precandidato a diputado por la provincia Espaillat, por el Partido Revolucionario Moderno, por haber estado aquí con nosotros en matinal. Vamos a una breve pausa y en breve estaremos aquí conversando con Fidel Santana, presidente del Frente Amplio, que precisamente se alió al PRM. Volvemos ahora, no se muevan.